Cadena 3, la televisión más abierta que... Hubo enfrentamientos entre los maestros de la CENTE y parte de los policías. Desafortunadamente, varios policías resultaron heridos en la mañana de hoy, 12 para ser exactos, hasta donde se tenía el conteo, hasta hace unos minutos, minutitos antes de que empezáramos esta segunda emisión de Cadena 3. Noticias a uno de ellos, eso trascendió, le quitaron el chaleco, le quitaron la pistola. Imagínese usted lo peligroso que eso puede llegar a ser. Le robaron la pistola y le robaron el equipo de telecomunicaciones. Le voy a tener, por supuesto, los detalles de estos enfrentamientos a lo largo de este noticiero. Otro grupo de maestros realizó un bloqueo en G1 Poniente Bucarelli, justamente a la altura de la Secretaría de Gobernación. Ahí, ahí se encuentra mi queridísimo Efren Arguelles, como siempre las calles chilangas. Voy contigo, Efren, adelante. Todavía no está listo, todavía no está listo mi enlace. Pero bueno, así se vivió en la mañana de hoy este enfrentamiento entre maestros y manifestantes de la CENTE. La Policía Capitalina, pues sí, como ya le decía, tuvo que intervenir para abrir un lado de la circulación de Boulevard Puerto Aéreo, lo que provocó el enfrentamiento que ya le estoy comentando, que dejó 12 agentes lesionados. Los maestros arrancaron otra vez la malla metálica que divide la avenida con tubos y piedras. Y así fue como agredieron a los uniformados. En la confrontación, uno de los policías, insisto, fue retenido y despojado, no nada más de su radio, sino también de su arma de fuego. Imagínese, por favor, lo peligroso que eso puede llegar a ser.